Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Dijo yo, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión y paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? Mi lugar Mi lugar